¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Es posible vivir siendo fiel a Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es posible llegar a la opción y vivir en esa dimensión de fe, pues somos científicos espirituales. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los doscientos millones de demonios. Es posible, es posible, con Cristo somos más que capaz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir... ¡Vivir en santidad! Es posible vencer a los doscientos millones de demonios. Es posible, es posible con Cristo. Con Cristo somos más que capaz. ¡Aleluya! Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los doscientos millones de demonios. ¡Aleluya! Es posible, es posible con Cristo. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los doscientos millones de demonios. ¡Aleluya! Es posible, es posible con Cristo. Es posible, es posible con Cristo. Somos más que capaz. ¡Oh, solamente! Solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra. Y pongamosla en nuestra hoja. Será como si hablase la vida. ¡Aleluya! Todo monte se morirá. ¡Sí, señor! Es posible nuestra tierra conquistar. Es posible llegar a perfección. No importan las circunstancias. No nos podrán detener. Es posible, es posible. ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Aleluya! Solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra. Es posible nuestra tierra conquistar. Es posible llegar a perfección. No importan las circunstancias. No nos podrán detener. Es posible, es posible. ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Aleluya! Solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra. Solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra. Y pongámosla en nuestra hoja. Verá cómo se abrace. La feira. ¡Vamos a aluter! Se moverá, es posible llegar a adopción Es posible llegar a adopción Y vivir en la dimensión de fe Somos científicos, espirituales de Dios Traeremos, traeremos de regreso La civilización de fe, sí señor Es posible llegar a adopción Y vivir en la dimensión de fe Somos científicos, espirituales de Dios Traeremos, traeremos de regreso La civilización de fe Ahora solamente Solamente tenemos nuestros corazones De toda la palabra Y pongamosla en nuestra boca Será como si hablase la deidad Todo amante Es posible vivir siendo fiel a Cristo Es posible vivir siendo fiel a Cristo Es posible vivir en santidad Es posible vencer a los 200 millones de demonios Es posible Con Cristo Somos más que capaz Sí señor Es posible vivir siendo fiel a Cristo Es posible vivir en santidad Es posible vencer a los 200 millones de demonios Es posible Es posible Es posible Con Cristo Somos más que capaz O solamente Solamente Llenemos nuestros corazones De toda la palabra Y pongámosla en nuestra boca Será como si hablase la deidad Todo monte Todo monte se muera Sí señor Es posible Es posible Nuestra tierra conquistar Es posible Llegar A perfección No importa las circunstancias No nos podrán detener Es posible Vamos a llegar Vamos a llegar Solamente 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 tenemos nuestros corazones De toda la palabra Y pongámosla en nuestra boca Será como si hablase la deidad Todo monte Todo monte Se moverá Sí señor Es posible Llegar a adopción Es posible Llegar A adopción Y vivir en la dimensión de fe Somos científicos Espirituales De Dios Traeremos 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 De regreso La civilización De fe Sí señor Es posible Llegar A adopción Y vivir Y vivir en la dimensión de fe Somos científicos Espíritu Y vivir en la dimensión de fe Y vivir en la dimensión de fe Y vivir en la dimensión de fe Una vez más Y vivir en la dimensión de fe Y vivir en la dimensión de fe Siendo de fe Y vivir en la dimensión de fe Y vivir en la dimensión de fe Y vivir en la dimensión de fe La palabra Y pongamos Tanto el bravo Será como si abrace la Deidad Todo monte Y se moverá Es posible nuestra tierra conquistar Es posible nuestra tierra conquistar Es posible llegar a perfección No importan las circunstancias No nos podrán detener Es posible Es posible Vamos a llegar Es posible nuestra tierra conquistar Es posible llegar a perfección No importan las circunstancias No nos podrán detener Es posible Es posible Vamos a llegar Solamente Solamente Llenemos nuestros corazones De toda la palabra Y pongámosla en nuestra boca Y la como si abrace la Deidad Todo monte Todo monte Se moverá Es posible Llegar a adopción Es posible llegar A adopción Y vivir en la dimensión de fe Somos científicos Espirituales 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 de Dios Espirituales de Dios La civilización La civilización de fe Sí señor Solamente Solamente Llenemos nuestros corazones De toda la palabra Y pongámosla en nuestra boca Y pongámosla en nuestra boca Será como si abrace la Deidad Todo monte Se moverá Se moverá Gloria Gloria señor Gloria señor No es posible No es posible Llegar a adopción No es posible Llegar A adopción Y vivir en la Dimensión de fe Somos científicos Traeremos Traeremos De regreso La civilización de fe Solamente Es posible Llegar A adopción Y vivir en la Dimensión de fe Somos científicos Espirituales de Dios Traeremos Traeremos De regreso La civilización De fe Solamente Solamente Llenemos Nuestros corazones De toda la palabra Y pongámosla en nuestra boca Y pongámosla en nuestra boca Todo monte se moverá, se moverá, todo monte, sí señor, se moverá, oh se moverá, todo monte se moverá. Gloria al señor, todo monte se moverá, aleluya.